vamos a hacer mientras un pequeño repaso por por nuestra página web mientras se siguen uniendo todos ya bueno, para entrar a nuestra página web mundovfx.com tenemos una cantidad de cosas para que ustedes puedan bucear e informarse ya vamos a la parte más importante que es lo que todos queremos que es aprender ya acá nos vamos a educación financiera y nos vamos a los webinars recuerden que todos los meses tenemos más de 8 o 10 webinars dependiendo del mes y de los tiempos en donde vamos partiendo desde lo básico hasta lo más avanzado ¿con qué partimos este mes? fue Matías Díaz ya asesor de inversiones partimos con una estrategia de inversión soporte y resistencia después tuvimos un pequeño curso que nos hizo nuestro director comercial Emilio Pichara un curso sobre trading hablamos desde lo más básico desde la teoría del trading hasta cómo tomar posiciones hoy estamos con las mejores acciones para invertir en este 2024 ya espero que les pueda gustar Daniel Pichara soy yo mañana tenemos otro seminario muy importante aprende a ocupar la plataforma de VFX X Station ya para todos aquellos que son primerizos en esto que aún les cuesta un poquito les recomiendo entrar sin falta a este seminario Rodrigo Castillo también nuestro director general tiene más de 10 años de experiencia en esto así que les va a servir bastante 24 de enero un seminario muy importante aprende a interpretar noticias para una mejor toma de decisiones ¿por qué es importante esto? porque hay que recordar que el mercado aparte de moverse de manera técnica se mueve de manera fundamental y eso es súper importante porque las noticias pueden afectar de gran manera en nuestra toma de decisiones y en cómo se va a mover algún instrumento algunas noticias pesan más que otras así que hay que estar muy atento y para terminar el mes tenemos dólar primeros niveles del 2024 vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue enero con el dólar y las proyecciones que podemos tener para este año ya siempre los primeros meses del año nos da una visión de lo que podría pasar durante el año ya vamos a hablar de niveles técnicos de noticias fundamentales que le puedan ir afectando el dólar y que se espera así que a ti si te gusta operar dólar peso este seminario es muy bueno Rodrigo Castillo tiene más de 8 años operando dólar así que tiene una estrategia súper consolidada y tenemos el seminario de apertura de mercado a las de 9 a 9 y media todos los días de lunes a viernes en el cual lo hace Emilio Pichara ya esto es exclusivo para clientes y además agregamos un seminario a las 11 y media con la apertura Wall Street está súper bueno súper interesante para que puedan entrar a hacer sus operaciones recuerden que todos estos seminarios son interactivos ustedes pueden ir haciendo preguntas sobre algún instrumento cualquier duda que tengan y los vamos a ir ayudando entonces recuerden todos los días a las 9 de la mañana el primer seminario de apertura y con la apertura Wall Street tenemos otro a las 11 y media si no tienes el link pídenselo a tu ejecutivo si no tienes ejecutivo siempre les recuerdo escríbanos a clientes arroba mundo VFX y les vamos a asignar un ejecutivo recuerden que también tenemos chat de Telegram en el cual se envía todos los días esta información para que estén súper súper atentos sin más voy a comenzar a lo que vinimos que es las acciones que nos depara este año y que acciones creemos nosotros las mejores acciones para invertir el 2024 este año nuevamente nos vamos a ir por el lado tecnológico de Estados Unidos porque si vemos hoy en día todo es tecnología todo es a través de un computador todo es a través de un celular quieres pedir comida a través de una aplicación necesitas viajar necesitas un taxi a través de una aplicación que llamar a alguien a través de tu celular estamos en un seminario hace 10 años atrás este seminario hubiera tenido que ser presencial porque no existía este método a través de un computador entonces todo apunta a que el futuro va a seguir siendo aún más tecnológico de lo que es ahora y para comenzar qué mejor acción que Apple reconocida a nivel mundial una empresa que genera muchos instrumentos mucha tecnología tenemos iPhone iPad Mac Apple Watch y tienen su sistema operativo iOS empresa líder en tecnología líder en celulares junto a Samsung ya una empresa que nos gusta mucho que nos indica que esto va a seguir subiendo recuerden que el año pasado tuvimos baja de tasas perdón subida de tasas en Estados Unidos y cada vez que suben las tasas en Estados Unidos las bolsas caen aún así el Nasdaq rentó un 55% aproximadamente el año pasado y el ETF del Nasdaq el QQQ que también lo tenemos en la plataforma rentó más de un 35% creemos que este año ya comienzan las bajas de tasas yo creo en abril mayo ya podemos ver nuestra primera la primera baja de tasa en Estados Unidos y eso va a hacer que las bolsas vuelen ya entonces bien importante estas acciones están muchas con una pequeña corrección porque estuvieron en sus máximos yo creo que están tomando un impulso para ir a buscar nuevos máximos entonces Apple vamos a fijar un take profit en 220 y un stop loss en 168 ¿cómo se hace esto? súper fácil nos vamos a la plataforma para buscar alguna acción un paréntesis ponemos la acción tenemos dos maneras de poder trabajarlas en CFD que sería con palanca y sin palanca ya recuerden que nosotros trabajamos en algunas acciones perdón con un apalancamiento de 1 a 5 o sea que tú necesitas solamente el 20% del valor del contrato para entrar a esta posición entonces clic derecho nueva orden dijimos que íbamos a fijar el stop perdón el take profit en 220 y el stop loss lo vamos a fijar en 168 168 comprar ustedes tienen que definir con qué volumen quieren entrar yo siempre les recomiendo apalancarse de buena manera supongamos si queremos entrar con 100 acciones el valor real del contrato para entrar en 100 acciones son 18.744 dólares recuerden que trabajamos apalancado que la plataforma te pide solo el 20% o sea te pide 3 millones ya ustedes deciden cuánto es lo que quieren ir a buscar según el stop loss y take profit yo creo que esta acción entre con 50 un volumen de 50 acciones está perfecto y como ven automáticamente se nos descuenta el spread ya recuerden que acá no hay cobros de la nada no hay cobros sorpresas tú sabes cuánto es lo que estás arriesgando y cuánto estás yendo a buscar siguiente acción otro gigante una empresa que ha revolucionado el mercado automovilístico Tesla ya la empresa líder en tecnología y energía se especializa en la fabricación de vehículos eléctricos almacenamiento de energía solar y todos sabemos la cantidad de autos que han desarrollado y el último modelo que sacaron que es un tanque por decirlo así súper grande es rápido tiene potencia ya mejoraron sus baterías entonces Tesla también es otra acción que está bastante castigada pero que hay que tenerle fe y paciencia Tesla todos sabemos que es una empresa gigante entonces que vamos a hacer nos vamos a Tesla vamos a fijar nuestros top loss y nuestro take profit en 190 y nuestro take profit en 270 recuerden ustedes fijar los parámetros que quieren ir a buscar de ganancia y de riesgo ya vamos a entrar a esta acción también con 50 recuerden que si quieren tomar este portafolio conversenlo con su asesor y según el capital que ustedes tengan se van a ir a apalancar ya esto es súper importante no hay que entrar tan fuerte según el capital que tengamos podemos ver está bastante castigada ya yo creo que en cualquier momento una buena noticia fundamental va a disparar esta acción si empezamos a ver bajas de tasas todo esto le afecta directamente al Nasdaq y a las si que van a empezar a volar siguiente acción Amazon una de las mayores empresas de comercio electrónico y de entregas a nivel mundial ya no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos Amazon en Estados Unidos es una locura una locura tú compras algo hoy día a las 12 en un rato está en tu casa ya se demoran un par de horas tienen este servicio a nivel mundial ya en unos países funciona mejor que en otros claramente en Chile también está funcionando Amazon Amazon como les decía en Estados Unidos una locura tú necesitas algo urgente y ellos te lo entregan súper rápido porque tienen bodegas en casi todos Estados Unidos entonces una acción de renombre ya está con una tendencia súper alcista el análisis técnico nos dice que van compras fuerte entonces vamos a entrar con un take profit en 188 en Amazon un stop loss en 133 y un take profit en 188 y como siempre ustedes definen el volumen con el que quieren entrar ya vamos positivo vamos 20 mil pesos positivos yo cerrar ahora me gané 20 lucas así de fácil esperemos que este recorrido siga subiendo estas acciones siguiente acción nos vamos a ir a Microsoft algo muy importante de Microsoft es que tiene una asociación comercial muy importante con NVIDIA NVIDIA es la empresa más grande de chips de inteligencia artificial y Microsoft con NVIDIA tienen un pacto comercial súper importante como les decía ya que Microsoft le está comprando millones y millones de chips anuales a esta empresa si nosotros nos vamos a NVIDIA como paréntesis vamos a ver que una empresa que ha subido demasiado de precio ya yo no la quise unir al portafolio porque aún así estoy esperando una pequeña corrección yo creo que este año NVIDIA va a llegar a los 650 cerca de los 700 dólares nunca esperé que este recorrido tan fuerte lo iba a tener comenzando el año si te gustaría entrar a esta acción como paréntesis yo fijaría mi stop loss bien largo en 520 ya para darle esa posibilidad de que caiga un poco en caso de pero si no cae yo iría a buscar los 700 dólares ya es una acción súper buena yo la vengo trabajando desde abril del año pasado cuando estaban 200 250 dólares mis clientes más antiguos la han operado bastante conmigo y hemos tenido bastantes ganancias ya así que si alguien la quiere tomar NVIDIA está en todo su derecho muy buena acción la recomiendo pero hay que estar también atentos a una posible corrección de precios si corrige compramos nuevamente y nos promediamos ya entonces eso con NVIDIA seguimos con Microsoft que creo yo de Microsoft va a seguir subiendo está con una tendencia alcista súper marcada entonces vamos a entrar con un stop en 360 para ir a buscar los 490 360 para ir a buscar los 490 alguno me va a decir Daniel ¿sabes que estaba usando stop loss muy largo? sí ¿por qué hago esto? porque por mi experiencia cuando fijábamos en acciones stop loss muy cortos me tocaba siempre y perdía entonces con el tiempo aprendido que estas acciones de renombre es mejor dejarle un stop loss más largo y darle volatilidad no sé si se acuerda alguno no sé si estuvo presente el 25 de septiembre yo presenté portafolio les dimos mucha volatilidad y hasta este portafolio a las 2 semanas a las 3 semanas estaba rentando más de un 20% ya me fue nos fue súper bien a todos los que tomamos este portafolio y sobre todo la clave es darle la volatilidad al precio es súper importante porque son acciones de renombre no hay que angustiarse si uno ve una pérdida hay que estar tranquilo no estamos entrando sin faltar el respeto si alguien opera acciones chilenas al mercado chileno ya a mí no me gusta operar mucho mercado chileno porque es un mercado muy poco profundo le afecta en gran manera y tenemos tenemos acciones de renombre que podemos ver que están bien castigadas como Falabella un 40% abajo para qué hablar de la TAM que antes de pandemia costaba 9 mil pesos y cuesta 8 y medio 9 pesos súper poco en yo y a punto de quebrar etcétera entonces mercado gringo por decirlo así mercado estadounidense un mercado súper seguro y sobre todo con estas acciones de renombre que yo creo personalmente que es casi imposible que quebren que debería pasar una locura ya así que con confianza dejar correr y darle tiempo a esto ya no hay que ponerse nervioso entonces nos compramos Microsoft la siguiente es Meta ¿qué es Meta? la controladora de Facebook Instagram Whatsapp todas esas aplicaciones que ustedes usan las controla esta compañía Meta Mark Zuckerberg un genio de la tecnología también que creó Facebook compró las mejores redes sociales ya y se hizo esta corporación como vamos a entrar en Meta vamos a dejar un stop loss en 3.30 para ir a buscar los 4.50 stop loss en 3.30 para ir a buscar los 4.50 yo creo que va a ir a buscar niveles máximos históricos y eso es bien importante recuerden la gestión de riesgo y el volumen con el que quieren entrar ustedes siguiente acción Visa ¿qué sabemos de Visa? mi pregunta es ¿quién hoy en día usa efectivo? hasta ir al negocio de la esquina a comprar Pan uno usa usa la tarjeta la tarjeta de crédito la tarjeta de débito está todo ya ya todo es moneda virtual está todo en una tarjeta y es mucho más fácil porque si te asaltan sobre todo con la delincuencia que hoy en día no andan con efectivo tenéis las tarjetas te asaltaron las bloqueáis ya les da más seguridad tienen un servicio de seguridad muy importante muy pocas veces no sé si alguien le ha clonado la tarjeta por lo menos a mí nunca me han clonado la tarjeta ya entonces da mucha más seguridad andar con un plástico que con un efectivo y todos hoy es en efectivo si tú vas a viajar vas con perdón con tarjeta no con efectivo perdón si tú hoy día vas a viajar vas a Estados Unidos a la China donde quieras puedes pagar con tu tarjeta y eso es súper importante porque no estás ahí con el efectivo que no sé cuánto el tipo de cambio etcétera así que Visa está con una tendencia muy muy alcista bien marcada ¿qué vamos a hacer con Visa? vamos a fijar nuestro stop loss en 2.40 para ir a buscar los 2.10 stop loss take profit voy a confirmar el precio 2.40 voy a buscar los 3.10 2.40 y vamos a ir a buscar los 3.10 ya compramos boing esta acción ya hace unos días me fui un corto ya yo pensé que iba a caer mucho más no pasó ¿qué fue lo que pasó? que ya entraron a revisión los aviones boing y van más de 70 si no me equivoco aviones revisados que ya van a volver a circulación y al final todas las aerolíneas usan boing la gran mayoría entonces si tú te vas a subir un avión mañana lo más probable es que sea boing ya me gusta que haya tenido esta caída porque nos da mejor punto de entrada para ir a buscar niveles muy importantes que creemos en boing que vamos a ir a fijar un stop loss en 175 para ir a buscar los 2.68 175 175 y 2.68 de take ya esta acción yo creo que va a pegar un un rebote súper importante sobre todo cuando confirmen que ya nuevamente entraron a circulación todos los los aviones mercado libre que hoy día no usa mercado libre es lo más fácil que hay si está ahí en la pega necesitas comprar algo mercado libre te lo van a dejar a tu casa empresa argentina cotiza en estados unidos está también en precios máximos yo creo que va a seguir rompiendo para arriba ya no le ve un techo claro está con una tendencia alcista muy muy marcada y que vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar los 2.041 puntos entonces vamos a fijar nuestro take profit en 14.000 14.000 perdón en 1.454 y vamos a ir a buscar los 2.041 como les decía 2.041 y ahí ustedes tienen que fijar el volumen con el que quieren entrar nos compramos entonces esas serían las acciones que vamos a recomendar ya hablen con su asesor hablen con cuánto les gustaría tomar este portafolio está súper bueno como les decía el 25 de septiembre presentamos un portafolio bastante parecido con acciones de renombre y a las 3 semanas estaba rentando más de un 20% y esto es comprobable ya si quieren comprobar esto le pueden pedir el seminario a su asesor y comparar los precios en los que entramos y los que están ahora ya así que cuéntenme dudas consultas que puedan tener alguien acá me pregunta por la acción de Uber mira yo no te voy a mentir Uber yo no la trabajo ya ni siquiera se cicotiza en bolsa porque nunca nunca la he trabajado no me gusta ya yo soy más de trabajar acciones tradicionales me han generado mejor rentabilidad y estas acciones yo en mi portafolio personal las voy comprando todos los meses voy inyectándole capital porque creo que son acciones que a futuro van a dar muy buenas rentabilidades cuando yo diga quiero liquidar mis posiciones sé que voy a tener buenas rentabilidades cuéntenme tienen dudas consultas por favor pregúntenme de lo que sea de acciones que quieran ver las podemos ver acá en conjunto un pequeño análisis si tienen dudas con la plataforma qué capital tienen cuéntenme oye Daniel tengo este capital ¿qué me recomiendas? acá les podemos ir ayudando no hay problema NIO ¿qué pasa con NIO? mi punto de vista personal ya vamos a abrir el gráfico de NIO 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 en estos momentos está en 6.42 rompió los 7 donde tenía el soporte fuerte y está generando acá un piso ¿qué creo de NIO? si respeta este precio podemos ir nuevamente a buscar una ganancia considerable yo no lo quise recomendar porque estoy esperando que rebote para entrar nuevamente ya es una acción muy barata si ves vale menos de 7 dólares ya la palanca acá es distinta es de 1 a 2 o sea te pide el 50% ya pero pongámonos en el caso de que rebote o de que quieras entrar yo qué haría fijaría un stop loss de 4.5 le daría un poco más de volatilidad pero iría a buscar mucha ganancia iría a buscar los 15 dólares doblar ya es posible muchos bancos prevén que esta acción va a llegar a estos niveles de 16 este año 15 16 dólares entonces imagínate entramos con 100 acciones estaríamos yendo a buscar 700 mil casi 800 y arriesgando 190 mil acciones 7 millones arriesgando 1 millón 800 y apenas un margen de 3 millones entonces una acción que si vemos que hay un rebote considerable acá recomiendo entrar recomiendo entrar con todo cuéntenme qué otra acción les gustaría ver American Airlines me preguntan por acá vamos a buscarla bien American Airlines American Airlines también tuvo un pequeño una pequeña caída ya por el tema de los Boeing porque les afectó al final como les decía la gran mayoría de aerolíneas usan Boeing ya respeto este punto donde yo lo tenía marcado los 12 los 12 dólares ya porque yo entré estamos viendo un pequeño rebote que me iría a buscar yo en esta acción que en un rebote considerable creo que podríamos ir nuevamente a los 20 dólares 19 dólares donde fijaría mi stop loss mi take profit yo en estos momentos fijaría mi stop loss en 10 y mi take profit iría a buscar los 20 supongamos entramos con 100 acciones estamos arriesgando 300 pero buscar 650 si entramos con 1000 así quedaría ahí ustedes tienen que ver con qué volumen y margen puedan entrar también una acción que recomiendo recuerden siempre las acciones darle volatilidades acá me preguntan por Alibaba Alibaba no ha presentado buenos resultados ya veámosla 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 denme un segundito Alibaba abramos Alibaba está con una tendencia marcada a la baja yo entraría en corto recuerden que acá ustedes se pueden vender veamos si tiene activado el corto tiene activado el corto y esto es una acción que mirían corto de hecho hace un tiempo estuve ahí discutiendo con algunos clientes que me decían compremos y les decía yo miría en corto ahí recuerden que ustedes tienen ustedes hacen el click ustedes deciden que buscaría yo permiso voy a ver primero el gráfico yo buscaría estos niveles en corto un 55 un 57 entonces vamos a hacer el ejemplo si vamos a ir a buscar un 55 fijaría mi stop loss en 75 si entramos con 100 acciones arriesgamos 500 mil poder buscar un millón tres con mil acciones 5 millones poder buscar casi 13 ya vemos el apalancamiento es de 1 a 5 el 20% ustedes deciden que más que más pregúntenme acá me preguntan ¿qué portafolio recomiendas con 10 millones? este este mismo portafolio entran con con volúmenes más pequeños lo pueden ver con con su con su asesor ya recuerden que si no tienen asesor pueden preguntar mandar un correo a clientes arroba mundo vfx y les van a asignar me preguntan acá ¿cuánto tiempo habría que dejar correr? este portafolio yo siempre calculo unos 3-4 meses ¿qué es lo que pasa? supongamos tú invertiste por darte un ejemplo 20 millones ¿ya? y vemos que tienen una ganancia considerable de un 20-30% salgamos aseguremos esa ganancia y busquemos otro otras acciones ¿ya? busquemos otras acciones vamos reporfoliando acá me preguntan por Mastercard ¿qué opinas de Mastercard? ya tenemos por decirlo así tarjetas tenemos en Visa ya si la quieres ver no hay problema podemos ver Mastercard la escribí mal perdón Mastercard acá está una acción que también está bastante alcista está en niveles máximos si yo entrara si tuviera que entrar fijaría mi Stop Loss un poquito más abajo de este soporte que serían los 4-14 iría a buscar ganancias considerables 4-14 pero iría a buscar unos 500 dólares si entramos con 100 acciones yo tiro estos volúmenes altos para que se entienda más o menos y ahí ustedes van haciendo van dividiendo por decirlo así estamos reclamando un millón y medio pero buscar 6 millones y medio que otras dudas consultas tienen cuéntenme por favor por el momento nada no hay ninguna otra duda consulta que tengan para poder apoyarlos cómo funciona sin palanca me dicen fácil con palanca recuerden que te pide en la gran mayoría de acciones el 20% de margen que en otras te pide el 50% de margen sin palanca cómo funciona supongamos vámonos a Apple y la vamos a abrir sin palanca ven abalancamiento uno a uno o sea necesita el 100% del valor del contrato y tú quieres entrar a 100 acciones el valor del contrato serían 18.787 dólares en pesos chilenos 17 millones de pesos ya si nos vamos a 100 acciones con palanca el valor del contrato es el mismo pero se te pide 3 millones de margen ya eso es súper importante diferencias acá tenemos un costo de swap ya que va a depender del del volumen supongamos el tramontía de acciones el swap diario es de 400 pesos ya y sin palanca no tiene costo el swap no hay ningún swap ninguno entonces alguna otra duda consulta que tengan para ya finalizado por favor pregúntenme todo lo que quieran para eso estamos acá para poder ayudarlos nada más nada más entonces fue un verdadero placer un gusto haberles presentado este portafolio espero lo puedan tomar tengamos y tengamos unos buenos profits que tengamos éxito ya como les dije son acciones que personalmente están en mi portafolio que voy tomando todos los meses posiciones así que vamos con todo cualquier duda consulta con su asesor ya o un mail a clientes arroba mundo vfx sin más nada que decir les deseo mucho éxito un buen fin de semana que ya está llegando y nos vemos en una próxima oportunidad que estén bien chao chau